buen día puerto rico ya estamos aquí en la isla del encanto venimos con un cargamento de música y esta noche estaremos en el coliseo junto al gran combo de puerto rico a la reina mil y quesada al mismito sabor del conjunto que ella y los inigualables grupo manía será una noche inolvidable gracias a dios sold out así es que se llamó a la rumba el conjunto que es lo 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 que significa para usted la meta es decir que nosotros siempre hay una aventura así que nosotros nos sentimos más que orgullosos y es parte de esta historia de este evento que ya está todo lleno y este encuentro hallo vivo con nosotros es lo importante y ojalá que el dios nos lo den muchos años más así que vamos a gozar todo el mundo hoy felicidad de caballo gente rd.com viva expresión de dominicalidad y